Hola, mi nombre es Karen Eilid, Camán, Florida, y provengo del Departamento de Amazonas de la ciudad de Chichapués. Bueno, yo ya estoy culminando mi secundaria y estoy en el quinto grado. Es por eso que invito a todos de mi departamento, a todos los chicos, a inscribirse en este colegio, que es una muy bonita experiencia y la preparación es muy buena para nosotros como estudiantes. He compartido con mis compañeros dos años y ha sido una experiencia inolvidable. Los profesores son muy preparados, la convivencia en sí es muy buena y una experiencia muy grata para toda nuestra vida. Es por eso que invito a todos a participar de la inscripción 2012.